Miren, por cada 100 mil habitantes, homicidios. Sí, ayer fue un día muy difícil, en violencia, sobre todo en Nuevo León. 12 homicidios. Sí, estamos analizándose. Entonces, pero esto es importante. Lo cual me lleva a sostener, aunque me insulten, de que es propaganda de nuestros adversarios. Ya ven cómo antes, ¿no? Callaban como momias. Y a otras gritan como pregoneros. ¿Es esto la calle chueca? ¿Por qué la calle chueca? Independientemente de que es una autoridad municipal y del PAN. Y nos cargan a nosotros, a mí. Hay un señor Marietto ahí, a ver, pones un Twitter, que me insulta. O sea, pero diario. Y está lloviendo que hasta otros medios, ¿no? A ver, si no pones para qué. Ahora sí que como diría el clásico de ellos y yo, ¿por qué? Está como el Aguilar Camín y ya... Sí. Sacar petróleo. Construir caminos. Comprar medicamentos, etcétera. No tiene ciencia. Que es lo que yo dije en alguna ocasión. Porque siempre, ¿no? Nos plantean las cosas muy complejas. No, sacar petróleo, pues es... Muy difícil. Pues es hacer un pozo. Sí tiene alguna técnica, pero no es ciencia. Hacer caminos. ¿Qué? Pues no es ciencia. Todo esto porque no le daban los recursos para hacer los caminos a las autoridades municipales de Usos y Costumbres de Oaxaca porque decían los técnicos que los de las comunidades de Oaxaca las autoridades herederos de los que construyeron Montalbán no sabían hacer un camino cuando son los mejores constructores del mundo y como si fuese mucha ciencia. Ser un camino. O sea, están haciendo caminos bellísimos que ya quisieran en otras partes. Caminos artesanales. Mujeres y hombres. Entonces, ¿se quedaron ellos con eso? Compraron medicamentos. Claro que no tienen ninguna ciencia. Claro que los compraban ellos porque robaban y los caminos decían que necesitaban ciencia porque ellos manejaban el presupuesto y se robaban el presupuesto. Y lo mismo en el caso del petróleo donde perforaban los pozos. en el norte ¿cuánto se robaron perforando pozos en aguas profundas? ¿Cuánto se robaron perforando pozos en Chicotepec? en la cuenca de Burgos pero de eso no y entonces dice el señor dice no sé ya sonó al polesto pero pero entonces ya la verdad que si no fuese por ellos pues no tendría el chiste ¿no? gracias 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 gracias